¡Otra vez estamos cerca de la mano del gigante! ¿Qué? ¿Qué es este lugar? Los pescadores traían la pesca del día a este puerto y usaban ese artilugio para enviar una parte directamente a la cocina principal del yard. El resto se ordenaba y se vendía. Debajo del pulgar hay una salida. Encuentra cómo pasar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay una abertura. ¡Puedo llegar! Hay un camino hacia la salida. ¡Del otro lado! ¡Aquí arriba hay una cadena! ¡Suscríbete al canal! ¡Creo que sirvió! ¡Gracias! ¡Gracias! Todo lo que acabamos de hacer Escalar por un gigante muerto Subirnos a un martillo gigante en caída Pelear contra dioses malvados ¿Qué crees que diría madre? Te has avanzado mucho Gracias Atreus, aquí Sí, padre ¿Y ahora qué? Quizá Freya deba darle un vistazo al niño No, ya me siento mejor Solo necesitaba descansar ¿A dónde vamos ahora? Bueno, ahora que tenemos el cincel del gigante Tenemos que aprender la runa de viaje a Jottenheim Para que podamos grabarla en esa puerta especial En la cima del pico Y abrir el viaje al reino de la tierra de los gigantes ¿No la sabes? No Pero la serpiente mencionó que los gigantes Le habían confiado el secreto a Tyr ¿Tyr no está muerto? Sí Pero su bóveda secreta está a nuestro alcance Las puertas están bajo su templo Subiridas en el lago durante generaciones Hasta que nuestro amigo viperino cambió su peso Ahí encontraremos la mítica runa negra de Jottenheim También podríamos explorar un poco más Tenemos el cincel Y la bóveda no se irá a ningún lado Sería una lástima desperdiciar el bote Ya veremos Bien, dejamos una historia a la mitad ¿No es así? Odín invitó a Hrutnir a su palacio en Asgard Y borrachó al ingenuo gigante para diversión de la corte Hasta que apareció Thor Y... ¿Se rió? Oh, no Thor echó un vistazo al borracho bufón de piedra Y le golpeó tan fuerte en la cabeza con Njotnir Que este todavía sigue teniendo pedazos de Hrutnir a día de hoy Thor se sobresaltó tanto por el montón de rocas Que ni siquiera se dio cuenta de que el cuerpo de Hrutnir se desmoronaba sobre él con un crujido tremendo Y una vez más Vuelven a resonar las carcajadas por los muros del palacio ¡Qué historia tan horrible, Mimir! Nada que ver con las que me contaba madre Tómalo como una lección, mijo La verdad rara vez es tan bonita como el mito y la leyenda La bóveda de Tyr está detrás de esa cerradura mágica ¡Golad al Y ya está listo. ¡Vaya! No puedo creer que estemos en la bóveda de Tyr. ¡Otra más de estos! ¡Es Tyr! ¡Pero falta el panel central! Un momento. Pensé que Tyr era un dios, no un gigante. Sí, pero todos lo amaban, incluidos los gigantes. Aparte de mí, fue el único que recibió el don de su... Oigan, me pregunto si los gigantes dejaron un tríptico sobre mí. Continúa. De hecho, ven a ver. Déjame mostrarte cómo leer esto. Eso no es necesario. Me has enseñado mucho. Déjame enseñarte algo yo también. Atreus. Vamos. Ya sabes hablarlo. No será difícil aprender a leer. Ya sé leer, niño. Pero no esta lengua. Entonces ya llevas la mitad. Bueno, las runas representan muchas cosas distintas. Unas dioses. Otras animales. ¡Espera! Ah, voy muy rápido. Lo siento. No es eso. Logras oler algo. Pues sí. Huele a... ¿Lluvia? ¡Lo arruinaste todo! Yo gané ese maldito martillo. Pero ahora, todo el mundo va a pensar que lo tengo. Porque Magdy no está... Seré la burla. Pero si te mato... Nadie se va a burlar de mí. ¡No! ¡Roma! ¿Acaso eres tonto? ¿Es culpa de tu padre? ¿O lo sacaste de tu mamá? De seguro es estúpida y fea. ¡Sóllate! ¡No! ¡Sabes nada! ¡Acaso a tu madre! Ah, es cierto. Pero llegaré a conocerte muy bien. Vas a ser mi nuevo hermano. Justo después de que mate a tu padre. ¡Acaso! ¡Uy! Creo que lo rompí. Ah, lo que faltaba. Continúa De hecho, ven a ver, déjame mostrarte cómo leer esto Eso no es necesario Me has enseñado mucho, déjame enseñarte algo yo también Atreus Vamos, ya sabes hablarlo No será difícil aprender a leer Ya sé leer, niño Pero no esta lengua Entonces ya llevas la mitad Bueno, las runas representan muchas cosas distintas Unas dioses Otras animales ¡Espera! Voy muy rápido, lo siento No es eso ¿Logras oler algo? Pues sí Huele a... ¿Lluvia? ¡Lo arruinaste todo! Yo gané ese maldito martillo Pero ahora, todo el mundo va a pensar que lo tengo Porque Magi no está... Seré la burla Pero si te mato Nadie se va a burlar de mí ¿Acaso eres tonto? ¿Es culpa de tu padre? ¿O lo sacaste de tu mamá? De seguro es estúpida y fea ¡Sóñate! No Sabes nada ¡Acaso a tu mamá! Es cierto Pero llegaré a conocerte muy bien Vas a ser mi nuevo hermano Justo después de que mate a tu padre ¡Acaso! Uy Creo que lo rompí ¡No! ¡Atrás! ¡Esto no termina! Oye, el niño Atreus Tienes que llevarlo con Freya, rápido No hay otra opción ¡Acaso a tu mamá!